Buen día, ¿quién es lo que van a tomar el cementerio? Buenos días, desde esta mañana nosotros los dolientes fallecidos por COVID-19 nos hemos hecho presentes para tomar el cementerio tres puntos que son la puerta principal, la de allá y la puerta de atrás del cementerio una denuncia particularmente, el tractor ha empujado las calaminas y casi los ha pisado a los que estábamos queriendo bloquear ese sector imagínense con el tractor nos querían pisar entonces creo yo que todas estas medidas se han llevado a cabo por la necesidad de este problema nosotros hemos actuado por el conducto regular hemos enviado las solicitudes al administrador hemos enviado las solicitudes a los concejales hemos enviado la solicitud al alcalde ¿dónde más tenemos que recurrir para que solucionen de una vez nuestro problema? que es desde el mes de julio, julio, agosto, septiembre ¿hasta cuándo piensan solucionar esto? y lo que pedimos es que nos identifiquemos el cuerpo, el cajón ver realmente si nuestros fallecidos están en el lugar que supuestamente indican lamentablemente todos los planos que ellos nos muestran la primera, la segunda vez, hasta la tercera vez y hasta ahora son falsos no coinciden con las fotografías que nosotros tenemos las pruebas que tenemos de las funerarias entonces imagínense a dónde vamos a llegar como dolientes este dolor tenemos aún de no poder llorar, no poder poner una sola cruz ¿cuánta gente más o menos está enterrada aquí? nos dicen que están 241, nos dicen que están 280 280, no sé, ni siquiera saben una lista real de cuántos están fallecidos imagínense, hay otros que por COVID han sido enterrados en nichos y nuestros parientes, nuestros parientes han sido discriminados inclusive no sabemos cómo han sido enterrados dicen que se han seguido por todos los protocolos pero lamentablemente, ¿quién nos va a verificar? ¿quién nos va a dar a conocer? ¿quién nos garantiza que se ha hecho todo eso? vamos a ver profesor, vamos caminando para que vayamos a ver los puntos de bloqueo también hay profesor que yo lo voy a acompañar la calle también ha sido cesada la calle no han cesado la calle también se ha cerrado y nosotros pedimos la comprensión de toda la ciudadanía porque no queremos que pase esto y lo que pedimos es la exhumación queremos ver el cajón, queremos ver el cuerpo y no poner a nichos si se puede llevárnoslos porque aquí no se les da el trato correspondiente como fallecidos no merecen el mismo trato como ciudadanos gracias, muy amable muy bien compañeros, ¿qué queremos? ¡Exhumación! ¿qué queremos? ¡Exhumación! ¿cuándo? ¡ahora! ¿cuándo? ¡ahora! ¡ahora!